Si ayer hablábamos del cirio pascual como el símbolo por excelencia del tiempo de Pascua, hoy me gustaría que nos fijáramos también en un detalle, en un símbolo muy importante de este tiempo. En la Palabra de Dios, en la primera lectura, durante los 50 días, nunca leemos ningún libro del Antiguo Testamento. En la cincuentena pascual, en todas las celebraciones, leemos textos del Nuevo Testamento. Con ello queremos significar que lo que en el Antiguo Testamento es una promesa, en el Nuevo Testamento se convierte en cumplimiento. Todo lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Esa perspectiva también es muy importante. La Pascua nos hace releer la Palabra de Dios a la luz de Cristo resucitado. Desde esta perspectiva, tenemos que ver el Evangelio de hoy y el de los próximos días. El Evangelio de hoy nos sitúa de hoy nos sitúa de nuevo en la Última Cena, pero nos sitúa en la Última Cena para hacer una relectura de todo lo que aconteció en ese momento tan importante de la vida de Jesús, pero a la luz de la Pascua. En el texto que leemos hoy, Jesucristo nos invita a convertirnos en servidores de los demás. No es más el siervo que su amo. Y Jesús en la Última Cena nos da esa gran lección al lavarnos pies. Se pone en el último lugar. Se pone en el sitio de aquel que no cuenta para nada ni para nadie. Es una invitación en esta época en la que muchos vivimos del postureo, de la fachada, de la imagen, a ser auténticos, a ser servidores de nosotros. Cuando termine esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, vendrá una emergencia social en la que mucha gente va a sufrir mucho y nos tocará ser solidario con el otro. La única forma de salir de esta crisis que nos viene es siendo solidario con el otro. No mirarme el ombligo, no cerrarme en mí mismo, sino en mirar al otro, en servir al otro, especialmente si es débil, pobre o desvalido. Estamos celebrando también el mes de mayo. La Virgen María, ella cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Señor, lo primero que dice María es aquí está la esclava del Señor, aquí está la servidora del Señor, aquí está la servidora del otro. María se pone al servicio siempre del otro. Después de la anunciación, María no se queda mirándose el ombligo diciendo qué importante soy. María se pone en camino a servir a su prima Isabel, que estaba embarazada como ella, pero era ya mayor en años. María se pone al servicio del otro. Allí en Caná de Galilea, en aquella boda, se dio cuenta de que aquellos novios se habían quedado sin vino. Y María intercede a Jesús para que remedie ese problema. María está atenta siempre a la necesidad del otro, es servidora del otro. Pues que María nos enseñe esta clave del servicio, nos enseñe esta clave de vivir nuestra fe.